Hola, otro jueves de cremas con sorteo. Os traigo este producto de Kunlaude para las manchas, para usarlo en zonas localizadas. Es bastante potente, la verdad, para ser un cosmético es bastante potente. Lo aplicáis dos veces al día en las zonas de las manchitas y encima por el día, por supuesto, la protección solar. Os lo sorteo porque me apetece, porque me seguís, porque me comentáis. Entonces, ¿quién puede ganar este sorteo? Pues las que me comenten en este post y etiqueten a tres personas, a tres amigas.